Vamos a comenzar con el webinar, espero que lo disfruten. Va a estar a cargo de la instructora Hanna. Y se va a presentar el origen y la estructura del nuevo estándar para los proyectos de desarrollo de software dirigido a Pymes, entre otras cosas. Sin más, le dejo la palabra a nuestra instructora Hanna. Bienvenidos, gracias. Hola, hola a todos. A ver, ¿quién me diga si me escucha en el chat? ¿Si me escuchan? Muchísimo gusto. Si me escuchan, ya me confirmaron. Me da muchísimo gusto tener este encuentro con ustedes. No nos podemos ver, pero ya veo una cantidad interesante. Es una cantidad interesante que conozco y me da muchísimo gusto. Bueno, hoy les voy a contar la historia de algo del primer hijo de Moprosoft, que es nuevo estándar internacional. Con nombre 2910, que tienen que aprender todos desde hoy. Se llama perfil básico. El contenido de esta plática que va a durar 45 minutos. Y ustedes las preguntas que quieran hacer, por favor, durante el transcurso de mi plática, pero no las voy a dar en línea. Y solamente les vamos a contestar en unos minutos. Entonces, les voy a platicar brevemente sobre el papá de perfil básico, que es Moprosoft. Y luego les cuento cómo se convirtió en un estándar internacional. Y finalmente les presento al deber recién nacido. Y al final, la parte tal vez más interesante son los jefes de ustedes, o ustedes si son jefes, para tomar la decisión, conviene usar el perfil básico. Entonces, comenzamos. ¿Cómo nació Moprosoft en México? No sé si muchos de ustedes conocen la historia, pero... Hanna, Hanna, disculpa que te interrumpa. Sí, puede checarlo de tu micro, porfa, porque sí te escuchamos muy, muy, muy quedito. Muy quedito. A ver, ahora me escuchan bien. ¿Qué yo tengo es el máximo? Entonces... ¿Qué puedo hacer más? A ver... Ok, les comento a todos, si les suben casi todo el volumen a sus equipos, se escucha bien Hanna. Si lo tienen en muy bajito, no la van a escuchar. No se oye, porque... Ya... ya está mejor. Probando, probando. Es igual... Leján... Cambiamos de micrófono. Parca. El micrófono. El micrófono. Díganme si ya se escucha, ese sí, ese sí está mejor, ya están gritando que sí, entonces continúo con el otro micrófono. Bueno, entonces les estaba contando, para los que no conocen la historia, que en el año 2002 la Secretaría de Economía lanzó un programa para fomentar el desarrollo de la industria de software en México, conocido como ProSoft. En este programa se definieron siete estrategias. Estas estrategias, otras cosas, estaban hablando cómo promover exportaciones, bueno, ustedes pueden leer, pero la estrategia para nosotros fue la más importante, fue la estrategia 6, la cual hablaba que la industria de México necesita alcanzar niveles internacionales de capacidad de sus procesos. Después de hacer un análisis que se necesitaba hacer para alcanzar, convencimos a la Secretaría de Economía, el año 2002, a que se hiciera una propuesta propia, propuesta mexicana, que de nuevo bajó, no me escuchan, bueno, ya espero que sí me siguen escuchando, la propuesta de modelo de procesos propio y en español, pero basada en otros modelos, en otros modelos, otra vez, me están escuchando mal, me da mucha pena, entonces, yo la estoy, unos me escuchan bien, otros me escuchan mal, bueno, voy a tratar de continuar a ver si tanto Ana Karen nos ayude a resolver este problema. Bueno, regresando al nacimiento de Microsoft, fue un trabajo que se hizo a través de la asociación web, la cual, o sea, gente, o que tenía experiencia en la adopción de ISO 9, o de CM, software, y entonces, 11 personas que se hicieron para definir este modelo, se generó la propuesta que está haciendo este modelo de procesos que tiene una estructura correspondiente a las estructuras pequeñas, es decir, es decir, un proceso que tiene un negocio que puede ser un área interna de una organización grande o una visita totalmente independiente. Se oye como fantasma, a ver, por favor, ya vuelvo a cambiar el micrófono. A ver, ahorita, escuchan nuevamente mejor. Ay, bien, 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 algunos gritan que muy bien, bueno, entonces, continuamos. MoproSoft tiene la arquitectura para los de software, es una arquitectura clásica por capas. En la capa de dirección tiene el proceso, como les decía, que ayuda a dirigir la organización o el negocio o el área interna. En la capa intermedia tiene tres procesos, uno para gestionar los procesos mismos, otro para gestionar los proyectos y el tercero para gestionar los recursos. En la gestión de recursos, realmente están escondidos tres subprocesos, uno para gestionar recursos humanos, otro para gestionar bienes, servicios e infraestructura de la organización. Y el tercer proceso relacionado con recursos, llamamos conocimiento de la organización, que es el proceso más novedoso con respecto a otros modelos, dos procesos. Y en la capa más abajo, la capa de operación, tienen dos procesos que son la clave de operación de cualquier organización que se dedique a desarrollo de software. Estas organizaciones trabajan por proyectos, principalmente, entonces tenemos el proceso de administración de proyectos específicos y el propio proceso de desarrollo y mantenimiento de software. Esa es la estructura de MoproSoft. Este modelo se concluyó de definir en diciembre de 2002 y fue presentado a la Secretaría de Economía y la comunidad en el principio de 2003 y recibió comentarios bastante positivos. Entonces, en 2003, la Secretaría de Economía nos apoyó para generar el siguiente proyecto, que era complementar el modelo de procesos con un modelo de evaluación. Este modelo lo basamos principalmente en el estándar internacional 15504-2 y este modelo consta de seis niveles de capacidades definidos para cada proceso. Y ustedes pueden ver cómo se llaman estos niveles y los atributos que los definen, pero no me voy a detener más en este modelo porque no es el momento. Con estos dos proyectos, el modelo de procesos MoproSoft y el modelo de evaluación EvalProSoft, en el año siguiente armamos un proyecto de probar si estos dos modelos son aplicables en las pequeñas organizaciones de desarrollo de software mexicanas, porque este fue el fin, el propósito, porque este es el grupo de organizaciones que interesaba apoyar, no solamente a la Secretaría de Economía, sino a la comunidad relacionada con mejora de procesos, que los que tienen que avanzar en la adopción de las buenas prácticas y por eso ser más competitivos son las pequeñas empresas. Entonces, en este proyecto de pruebas controladas se seleccionaron cuatro empresas y la idea era probar si en relativamente corto tiempo las empresas pueden adoptar MoproSoft y a qué nivel de capacidades, qué tan costoso es aplicar EvalProSoft para evaluaciones y tener datos cuantitativos sobre información, sobre esfuerzo que requiere una organización, cuál es el costo y el tiempo que tienen que dedicar para subir niveles de capacidades y adoptar prácticas de MoproSoft. Cuando hicimos a esas cuatro empresas una evaluación inicial, los resultados pueden ver en esa tablita, no fueron muy alentadores. En las columnas tienen abreviaciones de los nueve procesos de MoproSoft, al lado izquierdo está gestión de negocio, en medio están los procesos de la capa de gestión y del lado derecho administración de proyectos específicos y desarrollo y mantenimiento. Pueden ver que los niveles de madurez promedio por proceso, las cuatro empresas tenían 0.13. No fue que digamos muy agradable esa información, pero no se preocupen, luego lo hicimos en otros países de América Latina y España, y las evaluaciones iniciales eran más eficientes con México. Entonces, en esa situación propusimos a las empresas, durante las pruebas con apoyo de constructoras, las que vinieron MoproSoft, durante ocho meses, las empresas intentarán de adoptar MoproSoft y elevar nivel de capacidad en cada uno de sus procesos en uno. Los que tenían de cero, que los lograran nivel uno, y los que tenían de nivel uno, que elevaran el dos. Efectivamente, después de ocho meses de trabajar con las empresas, se le aplicó una evaluación de MoproSoft y se logró el objetivo de 0.13, el promedio de niveles de capacidades en esas empresas subió a 1.9. Con este resultado positivo de las pruebas, los datos cuantitativos que obtuvieron y que tienen en esa tablita, dieron otra luz sobre el modelo y su adopción. Por ejemplo, pueden ver aquí que el promedio, la segunda columna, el número promedio de empleados de esas empresas fue de 18 personas, pero les confieso que fue el personal en total contratado por la empresa, entonces, pidiendo al contador, a veces a una secretaria, no solamente desarrollado. El esfuerzo total en horas tienen en la segunda columna durante ocho meses y el esfuerzo promedio fue de veintitantas horas por persona durante los ocho meses. Como pueden ver, no fue un esfuerzo así extraorbitante. Y las empresas que dedicaron en promedio más o menos veintitantas horas sí lograron la mejora deseada o esperada de un nivel de capacidad por proceso, mientras que la empresa número cuatro no se esforzó mucho, no logró el objetivo, y la que sí se esforzó 50% más que las demás, sí subió 50% más también en el nivel de capacidad. Entonces, vamos a ver como resultado de estos tres años de trabajo, primero definición de MoproSoft, luego definición de ValproSoft, finalmente las pruebas controladas, la Secretaría de Economía dio visto bueno para que a través del NICE, Organismo de Normalización y Certificación en Electrónica, se creara en este organismo un subcomité para normas de software, y se generó la norma mexicana que algunos conocen bajo este precioso número también en MX059. Aquí esta norma está compuesta de cuatro partes, y el MoproSoft, tal como lo definimos en la versión original, está escondido en la parte tres, que es el día de interpretación de procesos, y entró en vigor el 15 de octubre de 2005, el día de mis cumpleaños, no podía darme de mencionar. Bueno, ¿cuál es el estado actual de MoproSoft después de cinco años de su publicación? Tenemos dos organismos verificadores, tenemos varias empresas consultoras que apoyan a las empresas que quieren adoptar MoproSoft, y tenemos casi 300 empresas ya evaluadas en niveles de uno a tres, el mayor número por supuesto está a nivel uno, hay creo que una o dos a nivel tres. Bueno, este fue el breve recorrido por MoproSoft, cómo nació, cómo se convirtió en el estándar mexicano, y ahora les voy a dar otro breve recorrido para que vean cómo se está convirtiendo en el estándar internacional. Entonces, curiosamente, cuando nosotros sacábamos en 2005 el estándar nacional, en subcomité 7, que es un subcomité de ingeniería de software de sistemas, en comité conjunto de los organismos de normalización ISO e IEC, este subcomité convocó en 2005 un grupo de trabajo con número 24 para, preocupado por definir procesos de software, o acercar estándares, buenas prácticas de estándares existentes a pequeñas organizaciones. Ellos definieron esas pequeñas organizaciones como organizaciones de uno a veinticinco personas. Curiosamente, en ese año 2005, el grupo 24 se enteró que el grupo 24 se enteró que el grupo 24 se enteró de forma a este tipo de organizaciones y que tienen un proceso propio llamado MoproSoft, y nos pidieron que para la escenaria de Taiwán en 2006, que se enteró para el trabajo. Y para nuestra gran sorpresa, este trabajo no fue el único que se enteró allá, sino que en otros países no se enteró en la dirección. Sin embargo, el grupo decidió tomar la norma. Hanna, ¿podrías acercarte más el micro, por fa? El micro ya lo tengo, ahorita se escucha mejor, ya lo tengo en la boca prácticamente. ¿Sí? Ok. Bueno, continúo. Perdón, porque se me brincó una lámina. Entonces, a partir del año 2006, en octubre, en Luxemburgo, ya con MoproSoft como la base para estándar nuevo del grupo 24, el grupo revisó el MoproSoft y dijo, bueno, sus procesos están muy interesantes, pero consideramos que para empezar vamos a escoger los procesos de operación, que son el corazón realmente de prácticas necesarias para cada organización de este tipo, y vamos a generar el primer perfil, que se llamó perfil básico, a partir de los procesos de administración de proyectos específicos y desarrollo y mantenimiento de software. Esta fue, pues, la primera, que digamos, tarea de este grupo, primer acuerdo importante para empezar a trabajar sobre contenido del estándar. Entonces, entre 2007 y 2010, en dos reuniones anuales, una en mayo, otra en noviembre, porque así trabajan esos grupos de estandarización, hemos participado Blanca Gil, Claudia González y Ana Vázquez en diferentes etapas de desarrollo de este estándar. Las que menciono aquí tuvieron participación y aportación técnica en el contenido del estándar. El estándar como completo, 2910, tiene cinco partes que aquí tienen desplegadas en la pantalla. La primera parte es como un resumen por qué se necesita estándar para pequeñas organizaciones y justificación y estudio que se, resumen del estudio que se hizo a nivel mundial sobre la necesidad que tienen particular las pequeñas organizaciones al respecto. La parte 2 define como la idea general cómo se pueden ir creando perfiles para pequeñas organizaciones, perfiles de procesos. La parte 3 hace sugerencias sobre cómo se podrían evaluar esos perfiles. La parte 4 es la especificación formal dirigida a los evaluadores de perfiles. Y la parte 5 es la parte que va a ser, son varios, pueden ser varios documentos que van a ser dirigidos principalmente precisamente a las pequeñas empresas y van a tener guías de prácticas. Y la primera guía que se publicó con el número 5-1-2 es la guía de administración e ingeniería llamada perfil básico que está basada en los dos procesos que les mencioné de MoproSoft. ¿Cuál es el estado actual de este estándar internacional? Justamente ya se han publicado las partes 2 y 4 en abril de este año. Y la parte 5, con esta guía para las pequeñas empresas, apenas quedó publicada el 6 de mayo, entonces por eso es un bebé recién nacido. Y tienen aquí en la pantalla la liga de la cual pueden bajar gratuitamente este estándar, la parte 5. Esta lámina presenta como que un repaso de los estándares o modelos más importantes actualmente para la industria de software que se han generado a nivel nacional e internacional. El tiempo corre de la izquierda a la derecha. En la línea negra más arriba se mencionan los estándares ISO más importantes para nuestra industria desde 12.207 del año 95, que fue el primer recuento de prácticas para procesos de desarrollo de software, de todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Luego el estándar 15.504, que está dedicado más a la parte de evaluaciones. La propia norma ISO 9.000, que puede servir también de buen complemento a las prácticas técnicas de ingeniería de software enfocada en la calidad, manejo de calidad. Y finalmente se mencionan renovaciones de estándar 15.504, que se realizó en 2003, y renovación de 12.207 en 2008. Y finalmente el último es el BB recién nacido de perfil básico que acabo de mencionar. En la siguiente capa, también tratando de respetar el orden histórico, menciono los esfuerzos que se han hecho en Software Engineering Institute, desde la creación en 93 de software CMM, luego PSP, TSP, y sus CMMI en diferentes versiones, diferentes versiones hasta la más reciente del año pasado. Luego en México se menciona la creación de, bueno, la edición de estándar de MoproSoft, y por último Perú como que decidió copiar el estándar mexicano, y a partir de 2009 tiene MoproSoft en peruano como estándar nacional en Perú. Bueno, después de este recorrido rápido histórico por, primero la creación de MoproSoft, y luego la creación del perfil básico de 29.110, ahora les voy a respirar más hondo y más, ya no con tanta velocidad, voy a tratar de explicarles los conceptos básicos o elementos del perfil básico, para los que conocen MoproSoft, los van a identificar muy fácilmente, y los que no conocen MoproSoft, pues se van a enterar de qué están hechos los dos procesos de operación de MoproSoft y ahora de estándar internacional. Bueno, primero, vamos a hablar, ya les comenté que este estándar internacional fue creado pensando en organizaciones pequeñas, y aquí tienen una definición más precisa de qué es una organización pequeña, en inglés es very small entity, aquí lo tradujimos al español como organización pequeña, y pueden ser empresas, organizaciones, departamentos o hasta proyectos, un solo proyecto que tenga hasta 25 personas. La guía para, se aplica a qué tipo de organizaciones pequeñas es aplicable, a las que están desarrollando principalmente proyectos de desarrollo de software. Este proyecto puede ser a raíz de un contrato con un cliente externo, pero cuando es un departamento o un proyecto interno de una organización, puede igual ser simplemente un acuerdo interno con los que contratan el proyecto. Y hasta se menciona que el contrato interno no tiene que ser explícito, pero de alguna manera tiene que estar definido el trabajo que tiene que desarrollarse. Ahorita vamos a hablar de esto. La guía para convencer a los futuros usuarios menciona en la introducción del documento de qué beneficios se pueden esperar. Entonces, bueno, se menciona que la idea es de que se entreguen al cliente los productos que él espera, que estén consistentes con los requisitos, que se acuerda con el cliente, que el proceso de administración que se aplique esté disciplinado, que ayude a tener visibilidad y para el proyecto mismo y también para el cliente de lo que pasa en el proyecto, que se tomen acciones correctivas cuando sea necesario, cuando hay problemas o algunas desviaciones con respecto a lo planificado. Y bueno, para el propio proceso de desarrollo de software, es una propuesta de seguir prácticas de manera sistemática y prácticas más reconocidas de ingeniería de software que satisfaga necesidades del cliente y asegura la mejor calidad posible. Bueno, para aplicar la guía, hay ciertas precondiciones que se supone que ya se cumplen. Por ejemplo, que existe, no necesariamente el contrato, pero existe el enunciado de trabajo del proyecto que debe de estar documentado. que la viabilidad del proyecto ya fue analizada previamente y ya se decidió que el proyecto va. El propio equipo del proyecto, incluyendo el administrador y todos los miembros del equipo, deben ya estar asignados y capacitados para lo que tendrán que realizar. y que el proyecto cuenta con bienes, servicios e infraestructura que se necesite para realizar el proyecto. Este perfil básico cuenta nada más con dos procesos. Uno que se llama administración de proyecto y otro que se llama implementación de software. En MoproSoft, el primero se llama administración de proyectos específicos. Como pueden ver, aquí se simplificó el asunto, simplemente habla de administración de proyecto. Y en MoproSoft, el otro proceso se llama desarrollo y mantenimiento de software. Sin embargo, por nomenclatura que se usa en el estándar internacional 12.207, nos pidieron que ese otro proyecto se llame implementación de software, aunque hay que entender por eso desarrollo de software. Mantenimiento se puede ver como un siguiente ciclo de desarrollo de software, entonces no es un caso muy particular, digamos. Estos dos procesos, la entrada principal para administración de proyecto es el enunciado de trabajo, que ya comenté que es una entrada externa, y como salida se entrega configuración de software, que configuración de software es el código de software, más toda la documentación que lo acompaña, consistente con el código. Bueno, vamos a repasar brevemente los propósitos de los dos proyectos y algunos elementos de cómo están estructuradas sus actividades y sus productos de trabajo. El proceso de administración de proyecto, pues su propósito es igualito prácticamente como en MoproSoft, y es establecer y llevar a cabo de manera sistemática las tareas de un proyecto de implementación de software, le hace desarrollo de software, que permite cumplir con los objetivos del proyecto en la calidad, tiempo y costos esperados. Este diagrama representa las actividades del proceso de administración de proyecto, que son planificación de proyecto, ejecución del plan de proyecto, evaluación y control del proyecto y cierre del proyecto. Aquí tampoco tenemos grandes sorpresas, son las mismas actividades básicas que en cada modelo de manera más o menos detallada, relacionado con administración de proyectos se presenta. Los rectángulos que andan por ambos lados de esas actividades representan a los productos de trabajo que fluyen, entran o salen de estas actividades, pero bueno, como se pueden imaginar en administración de proyectos, plan de proyecto es el producto más importante y todos los demás son algunos productos que se generan para apoyar seguimiento del plan, modificación del plan, acuerdos, reuniones con cliente, con el equipo y cosas por ese estilo. El segundo proceso es el de implementación de software, cuyo propósito también es muy parecido o prácticamente igual, bajo, bueno, cambiando algunas palabras, al que tenemos en MoproSoft, es la realización sistemática, siempre se subraya esta palabra sistemática, del análisis, diseño, construcción, actividades de integración y pruebas para productos de software nuevos o modificados de acuerdo a los requerimientos especificados. Entonces, como pueden ver, aquí se mencionan las actividades básicas y clásicas del proceso de desarrollo de software y todo en función de cumplimiento con requerimientos. Las, por lo tanto, según ese propósito, las actividades que se definen en ese proceso, empezando por el inicio de implementación de software, la fase de inicio o actividad de inicio, son las fases que en MoproSoft se llaman lanzamiento, en algunas otras, otros modelos tienen otros nombres, pero su propósito es parecido, es como armar el equipo y dar a entender qué se va a hacer y luego las actividades de análisis de requerimientos del software, arquitectura y diseño del software, construcción del software, integración y pruebas del software y entrega del producto. Entonces, aquí también hay varios elementos que luego conforman la configuración de software, que son la documentación relacionada con especificación de requerimientos, especificación de diseño, como los casos de prueba, algunos manuales y el registro de rastrabilidad de todos esos elementos para confirmar una, armar como una relación de consistencia entre estos productos. Lo importante que quiero mencionar que con respecto a lo que trae MoproSoft, estos procesos incluyen las actividades de verificación y validación de los productos más importantes, precisamente para que los requerimientos queden validados, que los requerimientos, con el cliente, que los requerimientos sean verificados para su consistencia con el diseño, diseño verificado para su consistencia con el código, los casos de prueba verificados para su consistencia con requerimientos y con diseño. Entonces, hay ciertas actividades que están dirigidas al aseguramiento de la calidad de producto y sobre todo cumplimiento de los requisitos esperados por el cliente. Los roles que quedaron en el modelo de perfil básico se redujeron con respecto a los roles que tenemos en MoproSoft. Aquí nos pidieron mucho nuestros colegas de otros países a que como está dirigido a pequeñas organizaciones tantos roles que los asustaban. Entonces, se quedó en MoproSoft, tenemos el rol de usuario y el rol de cliente. Aquí lo colapsamos simplemente en el rol de cliente. Analista, pues se quedó como analista, diseñador, reúne las cualidades de arquitecto, diseñador de interfaz y el diseñador, bueno, normal de software. El programador sigue programador, administrador de proyecto sigue administrador de proyecto y tenemos el líder técnico que es, que liderea al analista, diseñador y los programadores y todos en su conjunto, excepto el administrador de proyecto y cliente, se llaman equipo de trabajo, conforman equipo de trabajo. Bueno, este fue un recorrido otra vez, traté de que no fuera tan rápido, pero creo que también fue rápido y les quiero comentar cuál es el futuro, es decir, después de perfil básico, qué. Como en el título menciono, es el primer hijo de MoproSoft, así se decidió en la reunión de Luxemburgo. Ahora ya estamos preparando el segundo y tercer hijo basado en MoproSoft, que se van a llamar perfil intermedio y perfil avanzado y justamente la próxima semana la delegación mexicana vamos a estar en París presentando la propuesta de perfil intermedio y acordando con nuestros colegas del grupo sobre el alcance, si se va a quedar igual como en MoproSoft o ya debido a la experiencia y tiempo que ha transcurrido, le vamos a hacer algunas modificaciones, que es lo más probable. Bueno, y ahora la sección más, creo que más interesante, sobre todo para los escépticos que digan, híjole y eso otra vez, administración de proyectos, otra vez análisis, diseño y pruebas y otra vez pan con lo mismo. Entonces, les preparé un pequeño recorrido por problemas típicos de un proyecto de software para que vean si tienen esos problemas y los síntomas sobre todo que están relacionados con esos problemas, les voy a decir cómo utilizando ciertas prácticas de perfil básico se pueden minimizar o eliminar este tipo de problemas. Por ejemplo, hay un grupo de problemas relacionado con administración de proyecto, otro grupo de problemas que puede tener una organización con trato con el cliente, otros problemas son cuando no saben cómo seleccionar las prácticas de desarrollo de software y finalmente los problemas que surgen a raíz de mala calidad de producto de software. Entonces, vamos a ver cada uno de estos grupos y sobre todo ver los síntomas y cómo esos síntomas se pueden intentar de curar con las propuestas de perfil básico. Para problemas con la administración de proyectos, los que los tienen, por favor, identifíquense. En la columna donde dice P1-1, P1-2, P1-3, estoy mencionando los síntomas. Entonces, si alguien siente incertidumbre interna de la organización sobre el avance del proyecto, es decir, si el jefe pregunta cómo vamos y el equipo de trabajo dice, sí, vamos bien, bien, ya mero, mero, entonces quiere decir que no tienen ningún plan para que se pueda comparar lo que el equipo está haciendo con respecto a lo planificado. Perfil básico, como cura, sugiere, genere el plan del proyecto. Si alguien tiene síntoma de escasez de transparencia, visibilidad y comunicación interna, que nadie sabe dónde estamos y si vamos bien y qué ya está hecho y qué todavía no, entonces, revisiones del plan del proyecto y reuniones periódicas del equipo, pueden ser una cura que propone perfil básico para este mal. Y por tercero, falta de acuerdos internos. Si se echan la culpa unos a otros, entonces, el registro de acuerdos y solicitudes de cambio explícitas, sobre todo de lo que sucede en el proyecto, bueno, solicitudes de cambio generadas por el propio equipo del proyecto, pueden ser una cura para este mal. Con respecto a problemas con el cliente, ¿qué tipo de problemas con el cliente podemos tener? Si el cliente está inquieto, no sabe qué tanto avanza el proyecto porque o ya está pagando o va a tener que pagar bastante, entonces, perfil básico propone que primero hay que aprobar el plan del proyecto, intentar que el cliente sepa cuál es el plan y discutirlo con él para que lo apruebe. Y luego hay que tener reuniones periódicas con el cliente para mantenerlo informado sobre el avance del proyecto y para que esté tranquilo o conjuntamente deciden qué cambios al plan aplicar para que esté informado sobre lo que está pasando en el proyecto. Otro síntoma puede ser que se aceptan, y eso es muy frecuente en los proyectos, se aceptan de manera no controlada las solicitudes de cambio que nos hace el cliente. Para quedar bien con el cliente, cualquier cosa que nos pide el cliente, le decimos sí, 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 y luego lloramos. Entonces, lo que propone perfil básico es que sí aceptemos, pero de manera ordenada y organizada, es decir, las solicitudes se reciben por escrito, se analizan y se atienden en función de recursos disponibles, si se acuerdan o negocian con el cliente. Y finalmente, un problema con el cliente puede ser en la discrepancia con respecto a las formas de entrega. Nosotros pensábamos que el cliente nada más va a recibir el software en disco compacto y le damos besito y ya nos va a pagar, y el cliente tiene una visión totalmente diferente. Entonces, lo que propone perfil básico es que se definen desde el inicio del proyecto, como parte del plan, instrucciones de entrega, donde se acuerdan con el cliente, cómo, cuándo y de qué manera se va a realizar la entrega del proyecto. Y eso queda por escrito y firmado por ambos. Luego, problemas con la selección de prácticas de desarrollo de software. Aquí es cuestión del propio equipo de desarrollo. No sabemos o no hay un líder o no se sabe exactamente qué prácticas aplicar en qué momento y qué documentar y qué de plano no documentar. Entonces, aquí el proceso de implementación de software es el que dicta las actividades mínimas y la documentación mínima requerida para este tipo de proyectos para minimizar problemas que se pueden presentar a futuro. El segundo síntoma de estos problemas es precisamente algo que me parece que es muy importante y que se repite frecuentemente. Los equipos cuando desarrollan de software no tienen una visión a mediano y largo plazo del sistema que están desarrollando. Como que no creen que este sistema se va a mantener algún día. Y además no creen que les caerá a lo mejor a ellos mismos esa chamba. Entonces, tratan de no documentar nada, que puro código y ya. Perfil básico sí pide que a través de elementos que conforman la configuración de software haya documentación mínima que ayude, minimice el trabajo y además que si el cliente nos diga ya después de dos años ahorita cámbiame el proyecto, uno dice órale, ahorita te lo cambio y rápido. Y el tercer síntoma es el cuando tenemos fallas en el control interno sobre los productos de trabajo. No se sabe dónde quedó la bolita, cuál es la última versión y cosas por ese estilo. Perfil básico tiene, por un lado, estrategia de control de versiones para que sepamos por lo menos cuáles son las versiones recientes y el concepto de repositorio del proyecto y su respaldo para que las cosas no se nos pierdan. Y finalmente, otro síntoma para el cual vale la pena, bueno, problemas y síntomas para los cuales vale la pena usar perfil básico es con respecto a la mala calidad de productos de software. Aquí el síntoma es que hay retrabajo por defectos detectados tardíamente y a nadie, a ningún programador, a nadie le gusta corregir y corregir y corregir hasta el cansancio. Entonces, aquí las actividades de verificación y validación que tratan de prevenir de manera, o detectar de manera temprana defectos ayudan en cierto sentido y el registro de trazabilidad entre los componentes, entre los requerimientos, componentes de diseño y componentes de código, ayudan a encontrar más fácilmente qué es lo que hay que cambiar sin tardarse demasiado. Y finalmente, deficiencia en prácticas de prevención de defectos fugados. Aquí todas las actividades de pruebas de software son la forma en que, bueno, esta es la forma común, que casi todo el mundo lo hace, pero bueno, por supuesto, perfil básico también lo está proponiendo. Amén. Bueno, entonces me tardé cinco minutos más, pero bueno, ya terminé y estoy a su disposición para contestar sus preguntas. Paso la palabra, bueno, paso la palabra a Ana Karen, que iba a ayudarme en presentarme las preguntas en cierto orden para que yo las vaya contestando. Gracias. Bueno, de las que veo, antes de que me preguntan si ISO es para 25 personas, para cuántas personas es MoproSoft, pues MoproSoft, igual como perfil básico, puede ser aplicado a las empresas de muy pocas personas, pero es igual de válido para empresas, organizaciones con mayor número de personas. A ver, ¿qué organismos, qué organismo realiza la verificación ISO? Miren, este, como les comenté, es un estándar recién salido del horno, entonces apenas 6 de mayo fue publicado, todavía no tenemos organismos, necesitamos organizarnos y decidir cómo vamos a aplicar evaluaciones en ese estándar. Pero eso no quiere decir que no pueden empezar a revisarlo y ver qué es lo que les hace falta para cubrir con las prácticas que se solicitan. A ver, en la sección de preguntas y respuestas, ya tienes varias, pero perdón, Ana Karen, yo no veo ninguna pregunta en mi pantalla, por eso estoy contestando las que veo en el chat, porque mi pantalla de preguntas y respuestas está vacía, desgraciadamente. Gracias. La pregunta de Sorrey es, ¿se puede aplicar a, a ver, Sorrey, no necesariamente a empresas tan pequeñas? Sí, no necesariamente, bueno, es cuestión de ver qué procesos de MoproSoft te ayudan a tu organización. ¿Dónde queda el rol de tester en los roles del perfil? Aquí no está explícito el rol de tester, pero entre el programador y el diseñador y el analista deben de tener cierto conocimiento relacionado con pruebas, porque el analista puede conocer requerimientos, puede ayudar a definir casos de prueba, el diseñador, sobre todo conoce la arquitectura, entonces puede también ayudar a definir pruebas, sobre todo de integración, entonces, y probador tiene que, desde pruebas de unidad hasta las demás pruebas, entonces no hay un rol específico, más bien las habilidades están repartidas. Bueno, alguien me pregunta si MoproSoft sigue vigente, por supuesto que sigue vigente y va a seguir vigente, porque nada más está teniendo hijos, eso es, los papás no se mueren cuando nacen sus hijos. La pregunta es si la nueva norma tiene niveles de madurez, ahora estamos definiendo, justamente en la reunión de París, se va a ir definiendo nuevo marco de evaluación, para nuevo marco de evaluación de perfiles, que no se va a parecer a lo que tenemos para MoproSoft, pero todavía no les puedo decir cómo va a ser, porque esa va a ser la discusión. Bueno, ya aparecieron las preguntas, pueden enviarnos una lista de empresas consultoría, apoyan, bueno, no es el tema de esta plática, no puedo contestar esta pregunta. Habiendo un modelo como EvalproSoft y ahora, ¿por qué modelo inclinarse, en qué diferencia? Bueno, EvalproSoft es un modelo de evaluación, 21-110, el perfil básico es el modelo de procesos, no hay que ni inclinarse por ninguno porque es como comparar peras con manzanas. Uno es el modelo 29-110, perfil básico, es el modelo de prácticas para desarrollo, administración y desarrollo de proyectos de software. Y EvalproSoft es cómo evaluar si estas prácticas se llevan a cabo bien. Preguntan si hay un libro de casos prácticos o un sitio personal de utilidad para conocer más del tema. Por el momento no, porque como les digo, es un bebé recién nacido, pero los que tienen experiencia en EvalproSoft podrían ayudar en generar casos prácticos. Bueno, en lista de empresas no. ¿Qué pro tiene este modelo con EvalproSoft? Pues no tiene ningún pro. Como es hijo de EvalproSoft, hereda muchísimo de EvalproSoft y lo que tuvimos que hacer es más bien recortarlo al contexto de un solo proyecto. EvalproSoft tiene procesos de la capa de operación conectados con los procesos de la capa de gerencia. Aquí, por ejemplo, tuvimos que invertir el repositorio local del proyecto porque no existe el concepto de repositorio de la organización, de conocimiento de la organización. Entonces, bueno, más bien, EvalproSoft tiene más que perfil básico. Bueno, la presentación, entiendo que está grabándose este webinar y va a estar disponible la presentación y desgraciadamente con mi rollo incluido para que lo reproduzcan. Me están preguntando por asesoría. No, tampoco puedo contestar, pero bueno, ustedes saben, los que me conocen, que cuando tenga tiempo y posibilidad, con mucho gusto les doy explicación más detallada, pero bueno, podría hacerse hasta otro webinar dedicado ya nada más, no a la historia, sino a las prácticas concretas que se propone en este perfil. La pregunta si se recomienda cambiarlo con CMMI es una pregunta muy mañosa. Es otra vez, no, no son, no son peras y no son manzanas. CMMI es un modelo mucho más amplio, con muchas más prácticas, de muchos más procesos. Aquí, como les estaba comentando, perfil básico son apenas administración de proyecto y desarrollo y mantenimiento y recortado nada más para un solo proyecto de desarrollo de software. Entonces, no puedo decir que lo cambien por CMMI. En cierto sentido, CMMI tiene estas y muchas más prácticas. Ya tenemos la diferencia entre un documento donde se hizo análisis entre dos procesos de MoproSoft, desarrollo y mantenimiento y administración de proyectos específicos, y el perfil básico, y bueno, esperamos que de alguna manera encontramos un foro para publicarlo ya pronto. Pero les quiero asegurar que la diferencia es muy pequeña y realmente no va a ser ningún problema. Los que tienen MoproSoft, sobre todo a nivel 2, en esos dos procesos, pasan así de, ni de panzas o más bien les sobran cosas con respecto a perfil básico. Si adoptamos el estándar, ¿quién sería la entidad que puede auditar? Todavía, como les comenté, no está definida esa parte y es por definirse. Para las empresas es posible adquirir las normas, ¿existe algún apoyo para las universidades? Bueno, en particular está 29.110, la parte 5, como les dije, la liga que les copiaron aquí, lo pueden bajar gratuitamente. Las otras partes, desgraciadamente, se tienen que comprar en el sitio ISO y cuestan unos 140 marcos suizos, francos suizos, perdón. Bueno, sí existen apoyos de ProSoft dentro del programa de ProSoft, pero nada más para MoproSoft, porque 29.110 todavía no existía, entonces, pues, no, no, claro que todavía no está definido. Sí, el gap ya se tiene entre MoproSoft y 29.100, perfil básico, y como les comentaba, vamos a tratar seguramente a través de Software Guru, tratar de publicarlo. Bueno, creo que ya son todas las preguntas, entonces, bueno, me dicen que tenemos cinco minutos, o ya no tenemos, yo tengo minutos que ustedes quieran, pero no sé si ya se acabaron las preguntas, y bueno, también algún comentario. Bueno, ¿Por qué en la línea del tiempo donde están los antecedentes no aparece NMX? Bueno, no fue mi intención poner en línea del tiempo todas las normas que se tradujeron en México y se volvieron normas mexicanas, nada más puse la norma hecha en casa para que vean la diferencia, bueno, el crecimiento de una norma hecha en casa a un estándar internacional. Estoy realizando una tesis sobre calidad de software en donde puedo encontrar material de esta norma. Bueno, bueno, el único material ahorita es la norma misma, bueno, la parte 5, y la liga por ahí anda en la sección, bueno, está incluida en mi presentación, pero también la copiaron por ahí en la sección de chat. ¿Se incluye un listado de productos a obtener por fase de desarrollo? Sí, por supuesto que sí, y principalmente es la especificación de requerimientos, requerimientos, algún documento de diseño, la documentación de casos de prueba, el registro de rastreo de trazabilidad entre requerimientos, diseño y código, y casos de prueba, y manuales, manual de operación y manual de usuario. Gracias. Y estos están en el propio documento y de manera parecida con MoproSoft, tienen definidas las características sugeridas de estos documentos. Mauricio, no tuviste ninguna pregunta, me da mucha pena. Esta norma se complementa con el PMBOK, bueno, en la parte de administración de proyectos, tiene prácticas mínimas de PMBOK, como identificación de tareas, de actividades y tareas, estimación, tiene algo de riesgos, muy mínimamente, tiene definición de cómo manejar las versiones. Tiene PMBOK, pero en versión muy simplificada, porque acuérdate que es para proyectos de grupos pequeños. Bueno, muchas gracias a todos. Y pues, les invitamos al siguiente webinar, que ya se avisará del área de mejora de procesos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Hemos concluido nuestro webinar de hoy. Los espero para el webinar del próximo martes. Igual, si están interesados en nuestros cursos, pueden comunicarse conmigo o a través de nuestro portal. Gracias por sus comentarios y felicitaciones. Que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.